En esta tribuna y en esta casa donde representamos a todos los mexicanos, porque el día de hoy contribuiremos al rescate de nuestros símbolos patrios, de nuestros valores y de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. El próximo gobierno tiene bases firmes para impulsar el gobierno de México sin simulaciones y sin los excesos del pasado. Y así era en un principio, desde la administración del general Plutarco Ellas Calles en 1924 y hasta el año 2010, cuando se reformó con el argumento de que la banda debía sujetarse a la forma y orden que establece cada gobierno. Perdieron en ese entonces el sentido que debe dársele a los símbolos patrios. Ahora, se pretende con este dictamen retomar las formalidades y el protocolo tradicional de la banda presidencial, considerado uno de los símbolos más importantes de nuestro país. Debemos dejar de lado las diferencias políticas y electorales, fortaleciendo así el ámbito de la función como jefe de Estado y en beneficio de sus responsabilidades como jefe de gobierno. Esta se trata de una propuesta que sin duda fortalece el sistema presidencial desde una perspectiva democrática. No dejemos que se cambie a modo ni los colores ni los símbolos patrios. Dejémoslo como deben de ir. Ya basta de cambios a modo. La banda presidencial es una representación de la bandera nacional y el emblema del Poder Ejecutivo Federal. Por eso debe cumplir con los requisitos que menciona la ley respecto a la bandera, que es un rectángulo dividido en tres franjas verticales idénticas con los colores en el siguiente orden a partir del asta. Verde, blanco y rojo. Se considera que por congruencia normativa y por corresponder a la historia, la banda presidencial debe tener como primer color el verde. Por ello, apoyamos este dictamen y en Morena, por supuesto, estamos a favor de la identidad de nuestros símbolos patrios. Regresar a las tradiciones, más allá del respeto a la figura presidencial, es un respeto a nuestra bandera y a nuestra historia. Igualmente, a nuestros propios símbolos. La forma es fondo. Por tal motivo, la banda presidencial es el emblema que representa a nuestros ciudadanos como mexicanos. El próximo primero de diciembre estaremos ante una fecha histórica y la relevancia de nuestra banda será emblemática para el titular del Ejecutivo y para nuestra historia de lucha como mexicanas y mexicanos. Este emblema representa a la nación, nuestra identidad y, por supuesto, nuestros valores patrios. Hoy estamos votando la forma y fondo del cambio de poderes, la tradición mexicana y el respeto a nuestros símbolos patrios. Hoy contribuiremos al rescate de nuestras tradiciones. Muchas gracias. Gracias.